Ecomoda fue la continuación de la historia original que surgió debido al éxito rotundo de Betty la Fea en Colombia. Sin embargo, no logró tener el mismo éxito que la primera entrega. Aún así nos regaló momentos memorables y personajes como la pequeña Camila que perduran en la memoria de los fans. Paula Yepes es una joven colombiana que con tan solo 8 meses de vida, fue la hija de Betty y Don Armando en la secuela de Betty la Fea y según expresó la familia de la actriz, una entrevista con el tiempo, la pequeña consiguió el papel por su personalidad calmada. La joven ha confesado en diversos medios que, debido a que era una bebé durante la filmación, hasta la fecha no conoce a Ana María Orozcon y a Jorge Enrique Velo, quienes daban vida a Betty y Don Armando en la telenovela, hoy, 20 años después. Paula Yepes es una joven estudiante de teatro y planea regresar al medio en el que inició su carrera siendo tan solo una bebé y no podrás creer cómo ha cambiado, LNB. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!